Yeah Pa' to' la puso Mamá y amor, te vi en tele, mijo La cosa hecha a cambio, desde siempre estuvimos Lo soñé todo, desde que era chivolo Dijeron que no serían, ahora todos me felicitan Me rompí el lomo, olvidé los tonos Ellos nunca tuvieron la dedicación Odiadores dijeron que cambiamos, pero le hicimos Ellos nunca fueron chéveres, yeah Ahora vengo en un Bentley, yeah Sé que suena dramático, yeah Debe ser lo fantástico, yeah Pa' el dinero soy salvaje, yeah Me negro como adicto, yeah Te rodeo de puta linda, yeah Que si no se se imagina, yeah Todos quieren actuar como gente importante Pero nada de eso vale cuando te he la puerta Todos me esperan para gocearles Y ni pasa un minuto y empieza a acabarse Si te gusta hacerla, pon el fuego hacia el cielo Como podría ser sentado millones en mi mente No vengas con hipocresía que nos va a durar Amo el dinero fácil, desde que era una escuela Mamá y amor, te vi en tele, mijo La cosa hecha a cambio, desde siempre estuvimos Lo soñé todo, desde que era chivolo Dijeron que no serían Ahora todos me felicitan Me rompí el lomo, olvide los tonos Ellos nunca tuvieron la dedicación Odiadores dijeron que cambiamos Pero lo hicimos